Para mí, hacer esta promesa de servicio significa que le doy la vida a la institución o le doy la vida a mi país. Muchas personas juran o se comprometen a realizar sus deberes, pero somos pocos los que daríamos la vida si fuese necesario. Los mártires son una historia que no se puede olvidar, hay que aprender de ellos. Son los que nos formaron hoy en día, tenemos que recordarlos porque son parte de nuestra historia.